El título de la lección, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Nuestro texto inicial se encuentra en Libro de Job capítulo 2 verso 10, y él le dijo, Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Seguimos considerando los primeros dos capítulos del Libro de Job que nos abren una nueva dimensión de la realidad que vivimos cada día. Un texto también se encuentra en Apocalipsis 12, 12. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta es nuestra realidad, por eso tanto mal, tanto sufrimiento, tantos problemas y tantas crisis que vemos, y son originadas por el mismo enemigo de Dios y todos sus secuaces humanos. Dios no es responsable de todo el mal, como vimos en el estudio anterior. En Job 1, 10, se expresa cómo Dios ha bendecido a Job por su fidelidad a él. Todo el bien que hagamos para Dios pareciera ser ilegal en un mundo de pecado. Es como nadar a contracorriente en un río agitado. Tú ya lo sabes como yo, que es más fácil muchas veces hacer las cosas por el camino equivocado que por el camino que Dios quiere que hagamos. Esta es nuestra realidad, por eso tanta maldad que vemos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, esto muy pronto va a terminar y cada vida humana se habrá decidido para salvación o para perdición. Satanás toma cualquier pretexto de gente buena para convertirlo en malo. Por eso, la próxima vez que hagas algo bueno, puede ser que ni te agradezcan ni te comprendan y hasta te puedan atacar, porque tus actos echan de ver las malas acciones de los que te rodean. Aún después de los primeros ataques contra Job por parte de Satanás, Job continúa siendo fiel, pero no era suficiente para el enemigo, quien buscando acabar con él ahora ataca su cuerpo. Pero Dios no le permite que lo mate, porque la vida pertenece a Dios solamente. Toda esta plática sucede en un concilio delante de otros seres celestiales, que son criaturas e hijos de Dios también. La intención del enemigo antes y ahora es desvirtuar el sagrado nombre de Dios y su carácter amoroso. El plan de salvación tiene dos aspectos muy importantes. Número uno, salvar del pecado y restaurar a la raza humana a su condición original sin pecado. Número dos, vindicar o reivindicar el nombre de Dios que el diablo declaró que era injusto. Ambos aspectos son cumplidos totalmente con el sacrificio del Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Adán y Eva, al principio seres sin pecado en medio del paraíso, traspasaron la voluntad de Dios y cayeron en el pecado por causa del ataque de Satanás. Job, en medio del dolor, la tragedia y una ruina terribles, permaneció fiel a Dios a pesar de los ataques del enemigo. Los dos son ejemplos de los grandes temas que están en juego con respecto al libre albedrío, a la capacidad de decidir de cada ser humano racional que todos podemos desarrollar para bien o para mal. Nadie es forzado a obedecer a Dios y a nadie lo creó programado para obedecer como un robot, pero todos darán cuentas de cada uno de los actos buenos y malos que se hagan durante toda la vida en el día del juicio. El nombre de Dios es bendecido o maldecido, no sólo con las palabras, sino a través de acciones y motivaciones que nacen en la mente de cada uno. Cada pensamiento cultivado, tarde o temprano, traerán acciones y éstas a su vez, demostrarán qué tipo de carácter tiene tal persona. Job no pecó porque mantuvo siempre una relación de gratitud hacia Dios y conocía su carácter amoroso y sabía que por alguna razón sufría, pero no le atribuyó al Creador culpa alguna. Eso es algo heroico que muy pocas veces se ve. Nosotros podemos sacar lecciones de su vida, comenzando por conocer de veras al Dios, aquel que decimos adorar. ¿Te imaginas qué estaría pasando por la mente de la esposa de Job? Perder a todos sus hijos, perder todas sus posesiones y riqueza y toda su seguridad en un solo día. Además, ver a su esposo postrado en la más infame enfermedad. Ella, al menos, no se menciona que estuviera enferma también, pero el dolor de nuestros seres queridos puede doler más que el dolor físico. Y en un momento que se dejó llevar por las circunstancias que vivía, exclamó la famosa frase que está en Job capítulo 2, verso 9, ¿Acaso retendrás todavía tu integridad? A veces nuestros seres más allegados a nosotros en medio de las crisis pueden ser usados como voceros del enemigo de Dios para tratar de aniquilar nuestra fe. Por eso es que en esta vida tenemos que aprender a amar más a Dios que a cualquier familiar por cercano que esté, porque puede ser instrumento para destruir nuestra débil fe y provocar acciones equivocadas que ofendan a Dios. Tal como pasó con Adán, que se dejó llevar por su esposa Eva en el camino de desobediencia a Dios. Aunque esto no justifica nuestra caída, sí podemos prevenir nuestra ruina aprendiendo a obedecer y amar a Dios antes que a cualquier hombre o mujer. Job venció donde Adán cayó, y así como Jesús, aún en el dolor, siguió el camino sin murmurar. Todos nuestros pensamientos y acciones están siendo registrados por alguien que, aunque no vemos, está presente, aunque sea en la más oscura noche y en el más apartado lugar. Finalmente Satanás se retiró derrotado y frustrado, buscando a otros a quien tentar y hacerlos caer. En Job capítulo 2, verso 10, se nos dice que en todo esto Job no pecó ni en palabras, ni en pensamiento, ni en acciones. Se mantuvo siempre fiel a Dios, aunque él como cualquier humano no era perfecto, porque nadie lo es. Sí, se mantuvo fiel cuando debía demostrar su fidelidad a Dios. Su carácter, hábitos y acciones, demostraban cada día en quién creía y a qué Dios amaba. Era una tendencia natural en él. Para los que su tendencia natural es desobedecer y alejarse de Dios, hacer pecado será también lo más natural de esperar. No solo eso, sino que buscan cómplices para cometerlos, y cuidado con que se cruce un cristiano verdadero en el camino de ellos. La única seguridad de cada día de nuestra vida está en aprender a ser obedientes hasta la muerte, así como Jesús quien en medio de pruebas y tentaciones terribles no renunció ni cayó en pecado y rechazó así las acusaciones de Satanás contra Dios. Así se espera que al menos lo intente cada hijo de Dios verdadero, y por seguro, aún en medio de la prueba, Dios estará con nosotros y nos sostendrá, pero lo mejor es que tendremos a quién recurrir para encontrar consuelo sin tener una conciencia que nos acuse. Algo interesante sucede en el libro de Job cuando los comentaristas analizan la expresión «Maldice a Dios y muérete». Este es el texto original. Para los traductores pareciera muy blasfema esta expresión, y prefirieron poner «Bendice a tu Dios y muérete». Nosotros como humanos podemos además maldecir a alguien con buenas palabras cuando se dicen en tono burlón y sarcástico. La motivación es la que Dios toma en cuenta antes que nuestras palabras. Cuando no sabemos cómo acercarnos a Dios y cómo hablarle, Él en su tierno amor no recibe porque ve nuestras intenciones más profundas para buscarlo. Algo así como a Jesús cuando se le acercó el endemoniado, maldiciendo, pero el Salvador vio en el brillo de sus ojos un ruego desgarrador diciendo «Ayúdame Jesús». Este es un ejemplo claro de que no tenemos que esperar a ser buenos para acercarnos a Dios. Sin Él nunca lo lograremos. Pero si vamos a Él sintiendo nuestra indignidad y la vergüenza de nuestro pecado, y vamos de todo corazón, para Él es suficiente y nos recibe, nos ayuda y perdona. No importa que lleguemos tropezándonos, ¿no es esta una razón más para ir a nuestro Dios y arreglar nuestras cuentas con Él ahora mismo? Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos a aquel que nos ama más que cualquier ser humano. Él es Jesús, tu Creador y tu Libertador, el que pagó el precio de tu vida cuando el verdugo estaba listo para cobrar el pago de tus pecados. Que sea este Jesús quien te bendiga, son mis mejores deseos para ti. Si el Señor viene conmigo, a donde vaya, no tendré temor ante el fragor de la batalla. No te puedo decir que cuento ya con su compañía. No me dejará al trabajar de noche a día. Sé que es lo mejor, que justo a mí me sucediera. Al permitir que Cristo en mi vida cambiara, Cristo cambiará, igual tú ser, nuevo lo hará. No tengo el poder para vencer lo que me daña. Es así el mar, que me ataca con furia y saña. Sé que hay poder que viene y que me levanta. Es Jesús, Señor, que me ayudó y ahora te llama. Sé que es lo mejor, que justo a ti hoy te llamará. No teieras soy Dios. Déjenme estarán, si Cristo en mi vida cambiara. Ahora teentializas, si Cristo en ti tu vida cambiará. Cristo cambiarán, igual tú ser, nuevo lo hará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.